¡Ada, dale manito! ¡Go! ¡Dé suelto! ¡Ah, ya! ¡Go! ¡Yup! ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a ver Yo no sé Yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor De otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desea? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Várales! ¡Vamos a estar inscrito a su canto! ¡Sí! ¡Ve la caja! ¡Vamos a ir! He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Triba el canto! Buenas noches, tengan todos ustedes queridos amigos Radio Escucha Bienvenidos a este su primer programa piloto titulado Noche de Serenata Quiero agradecer cordialmente por la oportunidad Para la realización de este programa A mi gran amigo y licenciado Cristian Guerrero Barragán Director General de Radio y Televisión de Hidalgo A mis amigos el Director de Radio Federico Lozano Al Subdirector de Radio Juan Antonio García Al Gerente de Radio Juan Carlos García Y a mi amigo el ingeniero de grabación Mario Castillo Muchísimas gracias Mario por tu apoyo Estamos al aire en Hidalgo Radio por 98.1 de su frecuencia modulada En internet también nos pueden escuchar Aquí tenemos el enlace Es doble diagonal emisoras.com.mx Diagonal hidalgo guión pachuca diagonal O Hidalgo Radio en internet Y les aparece el enlace También por Facebook en la página Noche de Serenata con Joel Castro Servidor Donde nos pueden seguir al estar al pendiente Y darle link por favor Ya que estamos grabando este programa en video Y lo vamos a subir a nuestra página Nos pueden contactar al número de celular 771-79-350-56 Muchísimas gracias de su amigo y servidor Joel Castro Bien muchachos tenemos al Trio Encanto ¿Cómo han estado? Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Trio Encanto bienvenidos a este su programa Noche de Serenata con Joel Castro Díganme muchachos ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Dónde andan tocando? ¿Cómo se portan? Mira estamos realmente trabajando En el reloj Ahí están las contrataciones Por teléfono Muy a gusto con mis compañeros Echándole otras ganotas Para que salga eso adelante La música Porque tocamos ese versátil Y pues ahí en eso andamos Desvelándonos Ahora sí que desvelándonos En las noches Y vaya que es difícil ¿Cuál es tu nombre compañero? Mira mi nombre es Martín Arturo Juárez Meléndez Y toco la guitarra O armonía Como le quieran nombrar Muchas gracias Martín Bienvenido aquí al programa Gracias Buenas noches Soy Francisco Cerón Aquí acompañando al Trio Encanto Agradeciéndole aquí a Joel La invitación que nos hizo Y por aquí estamos Para servirle Y para lo que se pueda Muchísimas gracias Francisco Bienvenido al programa Noche de Serenata Les agradezco la invitación Yo soy Joel Castro Su amigo y servidor Del Trio Encanto Francisco toca el guitarrón Nos hace favor de acompañarnos Yo soy Joel Castro Integrante del Trio Encanto Toco el requinto Y soy vos también Muchísimas gracias Gracias por la invitación Muchachos por aceptar Bien vámonos con algo De lo que es el El bolero El bolero La música romántica Una clara manifestación Del alma Expresión sublime Del amor entre dos corazones ¿Quién no se ha enamorado Con melodías como Somos novios Contigo aprendí Sigamos pecando O bésame mucho Asimismo ¿Quién no ha sentido El dolor La tristeza Y el desamor Con melodías Como Que seas feliz Adiós Nosotros O un siglo de ausencia El bolero Ha tenido múltiples facetas A lo largo de sus Más de 100 años De existencia Una de las más bellas Ha sido a través De los tríos románticos Que en un inicio Se consideró Una corriente O una moda musical Pero con el paso Del tiempo Se ha convertido En un medio De comunicación necesario Para el romanticismo Los Panchos Los Tres Haces Los Dandis Los Tres Reyes Los Tecolines Los Tres Caballeros Los Jaibos Los Duendes Los Delfines Los Tres Diamantes Los Fantasmas Los Santos Los Montejo Entre otros Fueron los primeros Tríos románticos Que con sus bellas Interpretaciones Escribieron Con Letras de Oro Esta Gran Época Algunos temas Que dejaron Una imborrable huella Son Sin ti Contigo Rayito de Luna Gema Tres Regalos Eternamente Delirio La Enramada Irresistible Cereza Rosa Odiame Poquita Fe La Barca El Reloj Loca Pasión Amor Indio La Gloria Eres Tú Usted Página Blanca Jacaranda Luz de Luna Sabor a Mi De veras que podríamos Pasarnos horas y horas Mencionando grandes melodías Que hicieron y hacen sentir Y latir el corazón De los enamorados En todo el mundo Damas y caballeros Los Tres Románticos No han muerto Ni son historia Siempre han existido A través De una manera Sutil y discreta La gran mayoría De los Tres Románticos Antes mencionados Aún se encuentran Vigentes Y lo mejor de todo Renovados con la fuerza De una nueva generación De Tres Románticos Que poco a poco Están dando Un segundo aire A este bello Género Si En todo el mundo Porque así Martín Que opinas Con respecto Al bolero A la música romántica Que satisfacciones Te ha dado Este bello género Muchísimas Muchísimas Mira En realidad Siempre me ha gustado El romanticismo Soy muy enamorado De la música romántica Me encantan Todos los temas Que acabas de mencionar Me encantan Todos son bellísimos Temas Por algo están En donde están Y pues si Son los tríos Que han hecho Una época de oro Aquí En todo En todo el mundo Se puede decir Porque no Nada más en México En todo el mundo Han hecho muchas Y he echado raíces Como con nosotros Que pues Aunque ya vamos Un poquito También para afuera Pero si Estamos echando A las ganas Con este género Yo creo que estamos Afuera Hasta que nos toca ¿No? Claro Siempre vamos a estar Dentro de Y yo también Bendito sea Dios Me siento satisfecho Con lo que he logrado A través de tu apoyo Porque me has apoyado Mucho De verdad Desde hace tantos años Ya que llevamos juntos Trabajando De verdad Te agradezco el apoyo Hemos conveniado Demasiado Bendito sea Dios Trabajamos mucho Muchísimas gracias Martín Es recíproco para ti Muchas gracias Martín Gracias por otra vez Tráeme aquí a tu programa Te agradezco Bueno estamos en Pachuco Hidalgo Y cabe destacar Que aquí en la bella Ayrosa Aún existe el romanticismo Y seguimos conquistando Con serenatas románticas En esta ciudad También hay grandes tríos Que poco a poco Iremos invitando Para que los conozcan Y que portan con orgullo La esencia romántica Que es el ingrediente principal Ponemos a su disposición Esta mezcla exquisita Noche de serenata Con temas del ayer y hoy Para deleite de todos ustedes Esperándose a de su entera satisfacción Y recordándoles Que aquí encontrarán Lo mejor de este gran género Que día con día Vuelve con mayor fuerza Señoras y señores Un gran suceso está por ocurrir Los tríos románticos Están de regreso Aquí en Noche de serenata Con su amigo y servidor Joel Castro Resendiz Muchísimas gracias Y bien También vamos a recibir A nuestro invitado de la noche Que le va a dar serenata Pues a su novia No sé que sea Su esposa Apenas la está conquistando ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Francisco Mesa Este Muchas Muchas gracias por la invitación Joel Y espero este Que Pues esto le guste a mi señora Gracias Porque es mi esposa Y la quiero mucho No, al contrario Gracias a ti Por aceptar nuestra invitación Este Yo creo que en breve Le vamos a estar llamando A tu esposa Para que le dediquemos Una serenata Con la radio ¿Cuál es la dinámica aquí? Vamos a invitarlos A que nos contacten Posteriormente Vamos a invitar tríos A los tríos Grupos Norteños Norteños Mariachis Que nos están escuchando Para invitarlos A que vengan a tocar en vivo Y ejecutemos serenatas A nuestros invitados A nuestros invitados En tu programa Y ser una parte más En esto de De tu proyecto Muchas gracias Y pues desearte lo mejor Yo soy Sabes que soy amigo Y te conozco ya Hace un rato Y pues Solamente Yo te puedo decir Que es Es muy agradable Estar en tu programa Te agradezco Este ¿A quién le vamos a llamar? Pues ira Le vamos a hablar A una persona En especial a mí Que es Toda mi vida Que me ha dado Mucho Me ha apoyado En momentos muy difíciles Y tú lo sabes Este Pero pues es Es el amor de mi vida Y como ves Hay una canción Que en lo especial Yo sé que es de tu autoría Y a mí me fascina La he escuchado muchas veces No me la puedo aprender Pero es Es muy Muy hermosa la canción No sé si se puede hacer Que Que me puedas apoyar Con esa canción Para dedicarse A mi esposa Este Ella se llama Lorena Velásquez Y este Pues no sé Se llama vulnerable a ti Claro que sí Con todo gusto Le marcamos Le marcamos A Lorena por favor Órale Y le vamos a marcar A ver que A ver si nos contesta Claro que sí No la sorpresa Que se va a llevar Lorena En breve Esperamos que nos Nos conteste Vamos a ver Que tal Ya entra la llamada Porque vaya que luego Es difícil Bueno Buenas noches Hola buenas noches Lorena Buenas noches Mira estamos aquí Llamándote de la radio 98.1 de FM Del programa Noche de Serenata Con tu amigo Joel Castro Está aquí con nosotros Francisco Tu esposo Ah sí Muchas gracias Si te quiere decir Unas palabras Te quiere dedicar algo Adelante mi buen amigo Francisco Que le quieres decir Hola mi amor Para empezar Este Pues yo no más Quiero decir que Gracias por todo Por todos esos momentos Que me has acompañado En esta En este trayecto Que llevamos ya Casi ocho años Y pues Espero que te guste Esta pequeña Serenata Que Te vamos a A dedicar Con nuestros amigos De Trio Encanto Y este Una canción En especial De mi buen amigo Joel Que se llama Vulnerable a ti Espero te guste Muchas gracias Gracias Por más que me sienta muy fuerte y con fuerza, contigo soy débil Por más que presuma que tengo experiencia, contigo soy aprendiz Tan solo me basta una simple mirada de tus ojos tiernos Te imaginas si me besas, me puedes hacer morir Contigo pierdo los sentidos, contigo bajo la mirada Tú haces que mi cuerpo tiembre y tu amor me embriaga Contigo yo me he dado cuenta que todo lo daría por ti Simplemente reconozco que soy vulnerable a ti Simplemente reconozco que soy vulnerable a ti Tan solo me basta una simple mirada de tus ojos tiernos Te imaginas si me besas, me puedes hacer morir Contigo pierdo los sentidos, contigo bajo la mirada Tú haces que mi cuerpo tiembre y tu amor me embriaga Contigo yo me he dado cuenta que todo lo daría por ti Simplemente reconozco que soy vulnerable a ti Vulnerable a ti Lorena, ¿qué te pareció? Muy bonita canción, muchísimas gracias Muchísimas gracias por aceptar la llamada El detalle es de tu esposo Francisco, mira ¿Te gustaría escuchar algún otro tema? ¿Perdón? ¿Te gustaría escuchar alguna otra canción? Tenemos de aquí hasta las 6 de la mañana, tú no te preocupes Sí, que bueno, mira Claro que sí, gracias ¿Te quiere dedicar otro tema el buen amigo Francisco? Adelante Francisco, por favor Pues, este temita es muy, en especial muy bonito para mí Este, es un tema que yo te puedo Si Dios quiere, puedo hacerte el Este, un, ser unos tres regalos para ti Esto, esto con el, nuestros buenos amigos de Trio Encanto Y espero te guste Gracias, gracias Me espero que no voy a marchar, no voy a alejar, sin antes decir... Que quiero, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poderte así... Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alma... Ay, pero quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos... Son el cielo, la luna y el mar... Quiero que soñé, con tener una reina, que mandara en mis adentro... Y ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro... Y al mar, dime que sí... Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos... Son el cielo, la luna y el mar... Yo que soñé, con tener una reina, que mandara en mis adentro... Y ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro... Y ya no más, dime que sí... Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos... Son el cielo, la luna y el mar... 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 Ahí quedó tres regalos para ti, Lorena... Muchísimas gracias... Lorena, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada... Esperamos que este detalle de parte de tu esposo Francisco... Haya sido de tu agrado... Sí, muchísimas gracias... Qué bonitas acciones y felicidades... Muchísimas gracias... Gracias Lorena, ahora sí que te invitamos a que nos recomiendes... Con tus familiares, amigos, conocidos... Para que escuchen nuestro programa... Y te escuchen a ti también, claro que sí... Claro que sí... Muchas gracias Lorena... Hasta pronto... Bye... Agradecemos a Lorena que nos tomó la llamada... Ojalá y la serenata haya sido de su agrado... ¿Dónde podemos contactar al trío Encanto? Mira, nos pueden contactar ahí en el reloj... Ahí estamos, nuestras bases ahí... Tenemos los números telefónicos y celulares... Que es el de su servidor 771-16032... Y el mío que es 771-79-35056... Trio Encanto, Joel Castro... Muchísimas gracias... ¿Quieres mandar saludos Martín? Claro, vamos a mandar un saludito a Sara... Un saludito a Sandra... Un saludito a... Uy, infinidad de chicas amigas que tenemos... Corazón de condominio... Eso sí, tenemos un corazón de condominio... Y a todas ellas... Muchísimas gracias a todos... Quiero mandar saludos a todos mis amigos... A la gente que hizo posible este programa... Y a toda la gente que me está apoyando... Mi familia... Y amigos en general... Muchísimas gracias... Cerramos... Muchísimas gracias... Y nos despedimos con la frase que dice... Así se enamora... A una dama... Con serenata... En noche de serenata... Con su amigo... Joel Castro... Muchas gracias... Y hasta la próxima... Despedimos... Un saludo... En... chapter los... Qué... Cinco... Vamos a sacarlo... Por la práctica... Gracias.